Bien, vamos a hablar del autismo, un tema importantísimo y Pilar nos tiene datos realmente fundamentales sobre este tema. Pili. Mucho bueno amigos, el día de hoy como todos sabemos se celebra en el mundo entero el día sobre la concientización del autismo y queremos compartir alguna información básica antes de la entrevista del día de hoy porque queremos contarles que el autismo no es una enfermedad, es una condición que genera por supuesto dificultades en la interacción social y comunicación. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en los primeros tres años de vida. Tenemos más información interesante sobre el autismo como por ejemplo cuáles son los síntomas del autismo que como comentábamos es un trastorno que no necesariamente se presenta al nacer sino en los tres primeros años de vida. ¿Cuáles son estos síntomas? La falta de interés por socializar, no señalan lo que les llama la atención, no miran a los ojos y esto es algo fundamental cuando sostienen una conversación y muestran además hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Vamos a hablar también sobre las cifras del autismo en nuestro Perú y esto es algo que no se llama a la alarma porque hay 15.625 personas tratadas, tratadas y de ellos la mayoría son hombres, más del 81% son varones. Lucho, continúas con la entrevista. Bueno, Pilar, muchísimas gracias con estas cifras que son realmente importantes y amativas y ya estamos aquí en los estudios con la psicóloga clínica Andrea Mesones, a quien le agradecemos por supuesto su presencia para hablar sobre este tema. ¿Cómo está Andrea? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. ¿Por qué se le llama una condición? ¿Por qué no es una enfermedad? ¿Por qué no es un trastorno? Sí, bueno, eso es algo que cada vez estamos tratando que la gente conozca sobre esta razón, ya que la palabra trastorno, a pesar de que se usa a nivel científico en los manuales diagnósticos para esta condición, es una palabra que genera mucho estigma frente a la condición del autismo. Ajá. Baron Cohen, un psicólogo teórico en el tema de autismo, explica claramente por qué la palabra trastorno, más allá de generar ese estigma, no tiene una función más allá de eso. Es decir, la palabra trastorno muchas veces se asocia a un, digamos, a una falla a nivel cognitivo, ¿no? Pero sin embargo se han encontrado simplemente diferencias a nivel estructural en el cerebro, no una falla, ¿no? La palabra trastorno quiere decir que ya el tener un trastorno implica un sufrimiento, un padecimiento constante por ello. Sin embargo, dentro del autismo encontramos talentos también por la condición. Entonces, es ahí donde se genera este debate entre estas dos palabras y la palabra condición ya carga en sí también con, digamos, lo importante de tenerle un nombre a esta condición, ¿no? Correcto. Y justo en los datos que mencionaba Pilar se hablaba de los tiempos, ¿no? De los años. Sí. ¿En qué momento es que uno se manifiesta ya esta condición, una persona puede darse cuenta que hay algo distinto en esta persona? Bueno, el diagnóstico de la condición se puede realizar a partir de los dos años. Con anterioridad a esta edad se pueden comenzar a ver signos, por ejemplo, la sonrisa social de los bebés, ¿no? Cuando uno les dice algo de forma cariñosa, busca algo que les llama la atención, te miran a los ojos, tienen esta sonrisa como de... O reaccionan de inmediato, ¿no? Exacto. Podemos ver, por ejemplo, desde muy temprana edad que los niños y niñas dentro de esta condición pueden observar mucho más a los objetos que a las personas, ¿no? Y eso ya puede ser un indicador, sin embargo, hay que tomarlo con cuidado. Todo diagnóstico tiene que partir de una evaluación integral, ¿no? Por un profesional que sepa sobre el tema autismo y pueda descartar esta condición a una temprana edad. Correcto. Son algunas señas, digamos, algunas señales fundamentales. Pero, ¿en qué edad ya, digamos, se puede efectivamente decir tu hijo o tu hija tiene autismo? Entre los dos y tres años se puede decir que un niño o una niña está dentro de la condición del espectro autista. Correcto. Y estos tratamientos o estos exámenes, mejor dicho, que estás mencionando, ¿cómo son? ¿Qué determina finalmente que uno pueda llegar a esa conclusión? Sí, hay que tener muy bien claro que el autismo no tiene aún un marcador biológico. Si bien se ha encontrado que tiene un origen con influencia genética, no se ha encontrado aún el gen específico que te puede determinar a través de un examen biológico. Esta persona es autista, esta persona no. Como te digo, se han encontrado cambios en las estructuras cerebrales y por ello, actualmente, la única forma de llegar a un diagnóstico apropiado es a través de una evaluación psicológica con marcadores conductuales que se puedan evidenciar en las conductas de un niño y una niña dentro de esta condición. Pero es un proceso, digamos, que dura cierta cantidad de tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que finalmente ya se pueda determinar esto? Bueno, eso va a variar dependiendo del centro que realice la detección, porque en nuestro país, al no haber tanta regularización en esto, hay centros que yo he recibido casos de chicos que han pasado por evaluaciones de 10 sesiones y al final hasta no hay un informe concreto de sí o si no. En el centro en el que yo trabajo, que es EITA, Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo, la evaluación consta de cuatro sesiones individuales aproximadamente a cinco, ¿no? Y ya se ha podido determinar con el paso de los años y la evolución de la ciencia, ¿por qué se origina esta condición? Como te mencioné, lo que ya se ha encontrado es que hay un cambio a nivel genético. Sin embargo, el gen específico en el que se da este cambio aún no está determinado, ¿no? Como lo podríamos ver, no sé, en el síndrome de Down, que ya se sabe exactamente qué número de genes o otras condiciones. Y en el tema, por ejemplo, de los lugares especializados para poder detectarlos, eso es importante, ¿no? Y mencionabas que no había, digamos, algo todavía muy bien determinado en ese tema. ¿Por qué? Bueno, en realidad el autismo no tiene mucho tiempo de descubrimiento y la palabra acuñada a esta condición no tiene tampoco mucho tiempo. Es decir, desde el año 1960, recién podríamos decir que ha comenzado una investigación científica continua en el tema. Entonces es relativamente corto el tiempo en investigación. Yo creo que eso como factor principal para que aún no esté tan normado los tiempos de un diagnóstico, qué cuestionarios se deben aplicar. En nuestro país no contamos todavía con muchos profesionales que brinden esos servicios. Y bueno, esa es una gran brecha, ¿no? Para ello. Correcto. Y en el tema, por ejemplo, de un familiar o de la familia que rodea a esta persona, ¿cómo es que debe cuidarla, cómo es que debe tratarla, cómo la puede ayudar? Sí, genial la pregunta porque no solo en la familia, en realidad toda la sociedad tenemos, digamos, la responsabilidad. Un compromiso, ¿no? Un compromiso de saber convivir con personas diversas a nuestro alrededor. No solo en las personas autistas en general, en nuestra sociedad tenemos personas muy neurodiversas. Y justamente las personas de la comunidad autista lo que buscan en este día de concientización del autismo es el respeto a la neurodiversidad. A que yo no voy a pensar igual a alguien. La diversidad a nivel cognitivo es real, solo que al no verla muchas veces la gente no la entiende. Y algo muy importante es no tenerle miedo a hablar sobre el autismo. Como muchas veces la gente, por no tener el conocimiento y decir, no, mejor me abstengo por respeto, por no decir mal una palabra, no se habla del tema. Y hasta para las mismas familias es muy difícil porque no lo escuchan hablar, ¿no? Entonces ellos también tienen temor. Pero el tener apertura sobre el tema y decir, estoy bien, estoy mal, investigar, averiguar, preguntar, va a ser la mejor herramienta para tener un mayor conocimiento. Ellos no hablan, ¿cierto? Bueno. O muy poco. Eso es un estereotipo que tenemos de las personas autistas muchas veces, ¿no? Se tiene el estereotipo de la persona autista que no habla y que se balancea de repente, ¿no? Sin embargo, el autismo, como decimos al inicio, es un espectro de diferentes tipos de personas. Se dan dificultades, yo podría decir, a tres niveles que hay que tomar en cuenta. Que es los intereses y patrones de comportamiento repetitivos. Es por eso que algunos chicos se balancean, otros chicos hacen movimientos con las manos, que se llaman estereotipias. Y otra serie de comportamientos repetitivos como apego a ciertas rutinas, por eso no les gustan los cambios. Luego, a nivel de la comunicación. Hay chicos dentro del espectro que no generan un lenguaje verbal. Sin embargo, los chicos que no tienen ese lenguaje verbal no quiere decir que no quieran comunicarse o que no se estén comunicando. Muchas veces necesitan una herramienta alternativa de comunicación. Con imágenes, diferentes estrategias que terapeutas del lenguaje deben ahí aplicar con ello, ¿no? Con dibujo, con pintura, con escultura. Exacto. Con arte. Y también, y con, digamos, así como hay el braille, se han generado ciertas herramientas de comunicación aumentativa, como los PECS, pictogramas, que ayudan a estos chicos, ¿no? Y también encontramos chicos dentro del espectro que sí tienen un lenguaje verbal. Muchas veces son esos chicos que más se conocen como Asperger, ¿no? Sin embargo, esa terminología a nivel científico ya no es usada porque está dentro del espectro autista. Son chicos que usan un lenguaje muy formal, que parecen adultos hablando. Su forma de interpretar la información es muy literal porque no solo es a nivel expresivo el lenguaje, es también la forma en cómo lo comprenden, ¿no? Por eso no entienden bromas, sarcasmos. Así es. Y luego, por último, a nivel social, como bien dijeron en la primera plantilla que colocaron, hay dificultades de interacción social que se ven influenciadas por las dificultades en el lenguaje y por estos patrones repetitivos también, ¿no? Y esta condición, digamos, hay casos que son leves y hay otros casos que son, digamos, ya más fuertes, ¿no? Más crónicos, por ejemplo, de alguna forma. Sí. No sé si es el término. Sí, está bien. ¿Por qué se da esto? Sí, claro. Actualmente, el autismo se clasifica en tres niveles, según el nivel de apoyo que requiere cada persona. Entonces, nivel uno es un nivel de apoyo mínimo, por así decirlo, ¿no? Y un nivel tres ya necesita considerablemente mayor apoyo para su independencia y desarrollo. Eso depende de las habilidades que tengan nivel de comunicación e interacción social. Y hay algunos casos, por ejemplo, que ellos no puedan medir el peligro. Sí. Que, por ejemplo, puedan cruzar la pista o no saber las consecuencias, digamos, de una caída desde una altura considerable. Eso ocurre, ¿cierto? Sí, ocurre. Porque lo que se ha encontrado, por ejemplo, dentro del autismo a nivel científico, es que sí hay dificultades a nivel de las funciones ejecutivas. Entonces, muchas veces hay dificultades para planificar, para procesar la información de manera alterna al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces ellos se focalizan en una cosa y se deja de ver el contexto de lo que ocurre, que muchas veces nos nutre de información para saber nosotros cómo actuar, qué decir. Y también en estos casos, ¿no? Que los exponen a inseguridad. Y es cierto que para, digamos, corregir alguna conducta, digamos, que no es normal, entre comillas, uno no debe utilizar el no con ellos, porque al contrario se vuelve repetitivo en ellos, sino que tienes que hacérselo saber de otra forma. Bueno, eso de no decir nunca no a los niños en general. Pero con ellos es mayor... Mira, algo muy importante... Más intenso, digamos, por ejemplo, de alguna forma. Algo muy importante para los papás de chicos dentro de la condición es que los papás y mamás tienen un instinto. Y más allá de palabras específicas, es siempre tratar al hijo con amor y respeto e ir en busca de sus intereses, de las necesidades que tiene para personalizar toda la ayuda que le damos a esa persona. No normalizar una conducta por normalizar, porque es lo que nadie se va a burlar de eso, o porque no es típico, no es común, es raro, sino qué le funciona a su hijo o a su hija. Qué necesita para el siguiente paso, para la secundaria, para la universidad, buscar funcionalidad en estos chicos. Interesantísimo. Un mensaje final o recomendación final, por favor, para todos nuestros televidentes sobre este tema. Bueno, por favor, les pediría a todos que siempre fomentemos el respeto entre todas las personas, no solo entre las personas dentro del espectro autista, sino el respeto a la diversidad en nuestra comunidad, el respeto a las diferencias, a que cada uno somos únicos y valorarnos por eso. Correcto. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Así cerramos, amigos, nuestro bloque Más Salud.